¡Mario! ¡Viniste por mí! Ven conmigo Mech, mi princesa Llevaremos esta relación al siguiente nivel Hola Acá estamos en un nuevo video De una reseña de una minifigura De Lego Bootleg Y es nada más y nada menos que Mario Bros Bueno, aquí lo tenemos Se ve bastante bien Vamos a acercarlo un poco Ay Me enfoca muy bien A ver, vamos a ver Ahí está El rostro está Muy bien hecho Muy bien escupido La M de Mario muy bien hecha Se pregunta por qué está manchado aquí la nuca de Mario Es porque esa parte estaba de color piel Yo se la había pintado de color negro Y por el tiempo se comenzó a borrar la pintura y se comenzó a tornar de un tono morado Esta maldita mano siempre se está cayendo Pero bueno Bueno, voy a cambiar un poquito las manos La jardinera está muy bien hecha En mi país Chile Aquí en Chile En mi país Se le dice jardinera el traje Que tiene No sé cómo se le llegan en sus países Pero bueno Ahí está Voy a ponerle la mano en este lado Y ahí ya está Listo Y ahora voy a ponerle la otra mano Listo Y bueno Ahí está Ah, y ahí tiene las patillas del pelo ahí Bueno, ahí está Se quedó esculpido el pelo Pero estaba de color piel No estaba pintado Y por eso lo pinté ahí Lo había pintado de color negro Y quedó morado para el pasar del tiempo Porque se empezó a borrar la pintura Bueno, articulaciones Tira la cabeza 360 grados Mueve el brazo Luego Ahí está 360 grados Esta mano siempre se está cayendo Esta mano que está suelta Antes estaba de este lado Ahí está Ahí está Si hace un poquito de fuerza Tira la cabeza 360 grados del brazo Ambos brazos Mueve las piernas Ahí Adelante O sea, atrás Que soy gilipollas Atrás Y adelante Ahí Y bueno Este Se ve bastante bien la figura Muy bonita la figura de Mario Bros Y es igualito Me recuerda un poco al Mario chiquito Al Mario chiquitito O sea, el El que cuando está perdiendo una vida O algo así Y bueno Este Vamos a hacer un comparativo con este Mario Muy difícil mantenerlo en pie A ver Voy a ponerlo un poquito Acá Ahí está Bueno compañeros Aquí tenemos Unas cuantas figuras Para compararlo con Mario Acá lo tengo con Un Goku Lego Bootleg También Un Megatron de Creo Transformers Este original Es una figura Creon De Creo Transformers Y bueno Este Se ve bastante Se ve en muy buena escala Estos tres A ver Vamos a hacer un comparativo Megatron Es un poco más alto por el casco Pero si le quitamos el casco Pero si le quitamos el casco Si le quitamos el casco Son como del mismo tamaño Más o menos Aunque Mario le gana un poquito Por el gorrito Y Megatron le gana Más o menos Más o menos Más o menos La cabeza que Más o menos Gracias por ver el video. 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 Para Meliodas y King, ya que ellos son personajes bajitos. Y como sabemos, a los personajes de Lego, los que son de personajes de baja estatura, siempre le hacen las piernas sin articulaciones, como sabemos. Siempre le hacen las piernas sin articulaciones. Y debería ser así, mejor que hagan a King y a Meliodas así, pero bueno. Bueno cracks, espero que les haya gustado el video, no lo olviden comentar, dejar su like, suscribirse y nos vemos en otro video. Adiós, it's a me, Mario. Yuhuuu.